el amor duele verdad pero sabéis que duele más que un monstruo intenta matarte eso duele más hola soy ángel avellán el guionista del rey de las polillas el nuevo cómic de grafito editorial en el rey de las polillas jen y tonia intentarán luchar con todas sus fuerzas para mantener su relación a flote y no lo digo en sentido figurado lucharán contra un ser temible que intentará acabar con cualquier gota de amor que le quede en su corazón el rey de las polillas es un cómic intimista lleno de acción y aventuras magistralmente dibujado por carlos morote hola soy carlos morote durante el mes de octubre haremos la preventa del rey de las polillas en las que podréis conseguir packs exclusivos con ilustraciones originales hechas por mí junto con el cómic además a medida que más gente vaya participando en la preventa serían desbloqueando nuevos regalos exclusivos para todos los compradores hacer cómics es la muerte chau chau Gracias por ver el video.